... Entonces, vamos a empezar con el fobismo, un movimiento que comienza en un clima, en un contexto cultural de la segunda revolución industrial, de pleno optimismo. A mí me parece que todos estos conceptos que los pongo en texto los vamos a ir discriminando con imágenes, porque es la mejor manera de entenderlos. Entonces, vamos a empezar con fobismo diciendo que es un movimiento cuyo nombre, la anécdota nos dice, que viene de cuando a un periodista mandaron cubrir una muestra de artistas fobistas y se encuentra en una sala con una escultura renacentista, tal vez de Donatello, rodeado de paredes donde estaban colgados cuadros con una paleta cromática tan violenta, tan estridente, que el periodista se la reseña diciendo, me sentí en una sala con un Donatello rodeado de fieras. Y ahí quedó el nombre Fobs y de ahí viene el nombre fobismo, que va a dar el nombre al movimiento a partir de esa nota periodística. Entonces, cada uno de estos aspectos, vamos a empezar por el contexto cultural del fobismo, me gustaría mostrarlo más bien con imágenes, con imágenes que nos puedan orientar mejor los conceptos que vamos a ir viendo. Vean esta obra, esta es una obra fobista, ¿no?, de Raúl Dufi. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que estamos viendo? Fíjense con atención, los personajes, sí, gente paseando, muy bien, paseando como en su tiempo libre, ¿no? ¿Y qué más vemos? Vemos afiches, publicidades. Por primera vez, fíjense, la publicidad forma parte de un cuadro, de una pintura, ¿no?, insólito. Lo que pasa es que cuando el capitalismo está en pleno desarrollo, y esto, si alguno estudia publicidad lo va a comprender perfectamente, empezamos a tener una sobreoferta de productos. Por lo tanto, cuando tenemos producción, tenemos que tener publicidad para poder vender esos productos. En época de escasez, lo primero que se cae es la industria publicitaria. Entonces, fíjense, los afiches, la publicidad, la vía pública, por primera vez forma parte de los temas de un pintor. Y la otra cuestión importante, el tiempo libre. A través del tema, estamos viendo que estamos en una época donde el optimismo se da por esa posibilidad que tienen las clases medias de acumular excedente. Es decir, gano más de lo que gasto, por lo tanto, me sobra dinero y me sobra tiempo para poder consumir, para poder pasear. Por eso vemos que los temas de la pintura fobista nos dicen indirectamente que estamos en una época de optimismo. Entonces, el contexto cultural que tenemos es justamente de optimismo, por lo tanto, vamos a ver que el principal tema de la pintura fobista van a ser cuestiones del tiempo libre. Fíjense cuál es el tema de esta obra, que también es significativa, de otro representante importante del fobismo como Matiz. ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata el cuadro este, esta pintura? Una escena también de la vida cotidiana, ¿no? Fíjense que al fobismo lo que más le interesa es la forma más que el contenido. Esta es otra característica importante. La pintura en el fobismo no se enfoca en mensajes o temas trascendentes, históricos, sociales, políticos, religiosos, no. No, son cuestiones vinculadas al tiempo libre. Estamos comentando también diseño textil, porque forma parte de la obra distinta del mantel y también del empapelado de la pared. Fíjense otra cuestión importante del fobismo que es el color no está limitado por el dibujo. Esto es una transgresión también vanguardista en cierto sentido, porque la línea de contorno del dibujo no contiene el color. A nadie se le va a ocurrir poner en primer plano un elemento del mismo valor que lo que está al fondo del segundo plano. Fíjense que hay en la imagen superior izquierda, en el ángulo superior izquierdo de la pintura. Parece una ventana, pero también, ¿qué otra cosa parece? Un cuadro, porque miramos a través de la ventana y la naturaleza, lo que vemos, no es mimético, sino es más bien la creación del pintor. De manera tal que lo que hay a través de la ventana, más que la naturaleza, parece un cuadro, la creación propia de un pintor. De algún modo, también sigue el antinaturalismo que ya se había iniciado con el posimpresionismo. Vemos que la perspectiva también de los objetos está rebatida, para que podamos ver lo que hay adentro, para que podamos ver lo que hay adentro de la frutera, la esterilla de la silla. De manera tal que aquí lo que vemos, un juego, una experimentación con la forma y el color. Por eso se dice que esta vanguardia es formalista, porque no le interesa un mensaje político, histórico, religioso, trascendente, sino experimentar con la forma, con la forma y el color. Los marxistas, a todas estas primeras vanguardias que se detienen a experimentar con la forma y el color, le van a decir, despectivamente, formalista. Si usted es formalista, bueno, a un campo de concentración, porque la revolución le interesa solamente lo que tiene un mensaje político o social importante. Los demás formalistas. Así le dijeron a Yostakovich en plena Unión Soviética, que su música era formalista, entonces ahí te condenaban. Bueno, volvamos a lo nuestro. Primeras vanguardias, fobismo, más que trabajar el mensaje o el tema de la obra, es la estética formalista. Avancemos un poco más con las influencias. Vamos a recordar que en la clase anterior hablamos de algunos pintores post-impresionistas, como Gauguin, que vamos a encontrar que el color plano y brillante, la fuerte línea de contorno, van a ser elementos que va a heredar el fobismo en un sentido. Lo que pasa es que el color del fobismo ya va a ser más estridente y vamos a encontrar que el tema principal va a ser el tiempo libre y otras ramas del arte. Entonces fíjense que los temas principales del fobismo es el ocio, la música, el tiempo libre. Caractericemos de nuevo, veamos lo que dijimos antes, fuerte línea de contorno, colores planos, en este caso música, diseño textil, diseño de mueble o de interior, de manera tal que el tiempo libre es el ocio, el ocio es el tema más importante del fobismo. ¿Qué más podemos decir? Con respecto al dibujo ya hemos mencionado trazo grueso, gruesa línea de contorno, que en el caso de Dufy ni siquiera la línea de contorno contiene el color, sino pareciera que el color va por un carril aparte del dibujo, el color como que excede la línea, el dibujo, la línea de contorno, y como hemos mencionado, tema principal el arte, el ocio, el tiempo libre, y de algún modo nos habla de este clima optimista que tiene el fobismo. Una vanguardia que comienza en los primeros años del siglo XX y algunos autores como Matiz y Dufy, después durante largos años, a posteriori, una vez ya casi desaparecido como movimiento del fobismo, van a seguir evolucionando y en algunas obras la estética va a ser similar. Digamos que Raúl Dufy después ha avanzado el siglo XX, casi ambos llegan a mediados del siglo XX produciendo, van a seguir experimentando con nuevas corrientes estéticas, pero van a tener una huella muy importante de este origen fobista. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir del fobismo, porque me gustaría que lo comparemos con otro movimiento formalista que viene a continuación y que es muy importante porque también se dedica a estudiar la forma, no tanto el color sino más el dibujo, que es el cubismo, que es lo que vamos a ver a continuación. Gracias. 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 Gracias.